Estas amas, puedo volverte otra vez, un beso que quiero tener Y así volar hasta tocar el cielo, como lo hicimos juntos, la primera vez Y lloraré, que te abraza en mi cuerpo y bendita la mano otra vez Y así volar hasta tocar el cielo Siento el eco que un beso tú no, me pone en llegar de la arba Mira en la estrella que cruza, ella toma la voz que mi voz te planta Mira en la estrella que cruza, ella y recordar nuestra noche en la edad Bueno, por verte otra vez, un beso que quiero tener Y así volar hasta tocar el cielo, como lo hicimos juntos, la primera vez Y suavemente te abraza en mi cuerpo y bendita la mano otra vez Tocaba en las trincheras y en los conciertos Tocando con la sender y al fuleguero Se cortaban las venas los vidaleros Suspiraban las chinas de todo el pueblo Suspiraban las chinas de todo el pueblo ¿Vale? ¡Vale! 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 Gracias.